Entonces les saludo en el nombre de Jesús a todos los hermanos, a todos los amigos, en el tanto nombre del Señor, amén, oye el nombre del Señor, Apocalipsis capítulo 20, verso 11, vamos a leer en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 20, 11, de la siguiente manera, amén. 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 Amén y amén. Amén. Terminamos que, la experiencia que estamos viendo, que el Señor venía a reinar en la tierra durante un periodo de mil años, amén, en el cual iba a reinar la tierra con justicia y con bala de hierro, ¿sí? Durante estos mil años, la tierra iba a ser prosperada, ya que el Rey, el Dios Todopoderoso venía a morar aquí en la tierra, amén. En este periodo, en este periodo, el Señor va a mostrar cómo hubiese sido el mundo si Adán no hubiese pecado. Recuerden que el diablo estará atado. Entonces, ese espíritu de rabia, ese espíritu de cobertad, no estará, estará atado el enemigo. Y entonces, el león, dice que comerá paja juntamente con el buey, estará mandando, el niño los pastoreará, tanto al león como a la oveja, porque no habrá ese espíritu de muerte, llamémoslo así. ¿Amén? Sin embargo, aunque el enemigo esté atado, aunque el diablo esté atado, Dios también le mostrará al hombre que todo no es culpa del enemigo, que es que el hombre, su naturaleza, es inclinada a hacerlo mal. Y dice la Biblia que todas las naciones tendrán que ir de año en año a adorar al rey en Jerusalén, y la nación que lo fuese, ese día no caería en lluvias sobre ellos. Entonces, no habría bendición para esas naciones. Muchas naciones no irán a adorar al rey, porque, aunque exteriormente le aceptarán como rey, interiormente no. Y cuando Satanás sea suelto, al final de los mil años, se hará de un ejército como la arena del mar, irá a engañar las naciones, y se hará un ejército como la arena del mar, para ir a hacer un golpe de estado al rey y a sus santos, a su pueblo. Pero dice la Biblia que el fuego debió esperar el cielo y lo destruirá, y a Satanás lo echará, ¿dónde? Al lago de fuego, donde está también el falso profeta y el anticristo. Amén. Por el nombre del Señor Jesús. El diablo es un engañador. Es un engañador. Él es el, podríamos llamarle el maestro del engaño. El maestro del engaño. Él engañó a él. Y ha venido engañando a la humanidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero el Señor le ha descubierto, el Señor le ha descubierto sus verdaderas intenciones para con nosotros. Y por eso nosotros ahora podemos decir que el diablo nada tiene en mí. El diablo no tiene falta. Ahora nosotros somos de Cristo. Porque hemos descubierto que el diablo lo que quería era destruirnos. Acabar con nuestra familia. Acabar con nuestra vida. Él es un engañador. Él es muy insabroso, pero el diablo lo está engañando para que ese hombre pierda a su familia. Pierda a su esposa. Pierda a sus hijos. Pierda a sus seres queridos. Mucha gente se da de cuenta ya cuando es demasiado tarde. Se cae en el engaño. Pero qué bueno, hermano, que nosotros el Señor nos ha abierto los ojos, ¿verdad? Alabaste al nombre de Jesús. Vamos a hablar de esta mañana acerca del último juicio. O el juicio final. Amén. O delante del tono blanco. Del gran tono blanco. La Biblia registra varios juicios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia viene registrando varios juicios. Los juicios de Dios vienen porque el hombre ha pecado. El pecado, que es el verdugo de la humanidad, destruye al ser humano. Y a raíz del pecado es que han venido los juicios de Dios. El juicio en el Edén. El juicio del diluvio. El juicio de Sodoma y Gomorra. El juicio a Egipto. El juicio en el Calvario. El juicio en la gran tribulación. El juicio final del que vamos a hablar en esta mañana. Amén. Pero hagamos así un recorrido rápidamente. Ustedes saben que el juicio en el Edén había una recomendación para esta pareja. ¿Cuál era? Obedecer a Dios. Podrán comer de todos los frutos, pero de este fruto no comerán. Había esa recomendación de parte de Dios. Ellos debían obedecer. Amén. Pero la desobediencia trajo juicios sobre ellos. Hemos venido hablando acerca de eso. Es mejor el obedecer. Es mejor el obedecer que presentar muchos sacrificios. Amén. La desobediencia trajo juicios sobre Aná y Eva. Fueron expulsados del Edén. Expulsados del Edén. Por más que lloraran, por más que se arrepintieran, por más que quisieran hacer lo que quisieran hacer, ya el juicio estaba dictaminado. Tenían que salir fuera del Edén. Amén. Habían manchado el paraíso. Y entonces el Señor puso unos ángeles allá a la puerta del Edén con espada de fuego en sus manos para que no se les fuese ocurrir regresar. Habían sido destituidos de la gloria de Dios. Habían sido destituidos de esa bendición en la cual Dios les tenía a raíz de el pecado. Habían sido echados gloria a Dios sanados de la misma presencia de Dios. Juicio había caído sobre ellos y entonces el juicio era que tenían que morir tanto espiritualmente como físicamente. Primero se produjo la muerte espiritual. Tuvieron que alejarse de la presencia de Dios el espíritu del hombre se adormeció murió y por cuanto Dios es espíritu Dios es espíritu y la carne no puede agradar a Dios y el espíritu del hombre adormecido o muerto entonces le era imposible al hombre comunicarse con Dios. Muerte espiritual pero eso también trajo la muerte física la muerte física aunque aquellos hombres de aquel entonces vivieron muchos años a raíz del pecado porque la paga del pecado en la muerte también tuvieron que morir y usted mire que donde hay gente hay cementerios hay cementerios como prueba como prueba de que el hombre es pecador alabanzas al nombre de Jesús el corazón del hombre claro el espíritu del hombre muerto el hombre comenzó a dejarse a inclinarse por los deseos carnales y entonces a medida que iba transcurriendo los años el corazón del hombre se fue inclinando cada vez hacia el mal hacia lo mal a buscar sus placeres fíjense que por ahí salió un hombre llamado Lamec y este hombre dijo oiga yo no me contento con una sola yo como que quiero dos y fue el primero en conseguir cero mujeres fue el primero y también dijo bueno si el que el que de pronto se levante contra Caín será vengado y será acusado siete veces por el que se levante contra mí pues setenta veces como queriéndose yo soy más que el corazón del hombre fue inclinado cada vez más hacia lo mal y Dios lo vio y Dios dijo bueno voy a tener que raer toda toda alma viviente pero por allá miró y vio a un hombre que dio gracia ante sus ojos y bueno vamos a darle la oportunidad al ser humano y vamos a volver a comenzar con Noé pero la demás gentes todas perecieron en el diluvio porque el juicio de Dios vino sobre esa generación no hermano es que Dios es bueno Dios es maravilloso Dios es amor misericordioso eso todo es verdad pero Dios también es justo y entonces hay gente que dice oiga pero como que hay un infierno y como que los que no estén ahí que se van a ir al infierno como un Dios tan bueno va a enviar la gente al infierno que de malo tiene que yo sea hombre me case con otro hombre si es amor es que Dios es amor y Dios no va a enviar al infierno a nadie eso dicen ellos eso dicen pero la Biblia dice lo contrario todas las almas son mías y el alma que pecare esa alma morirá pero Dios no quiere que eso suceda por eso le hace un llamamiento volveo volveo de vuestros malos caminos y viviréis y viviréis vi los juicios sobre esa generación perecieron alabanzas al nombre de Dios se levantó otra generación y entonces una generación perversa perversa tanto así que el Señor dijo no ya estoy cansado ya estoy hastiado porque la maldad de Sodoma sube hasta mi presencia lo voy a destruir y como allí había alguien que le agradaba yo bueno voy a enviarle unos ángeles voy a enviarle unos salvavidas a Lot y a su familia porque es que Lot es familia de mi amigo Abraham y como ya hay un juicio sobre Sodoma y Gomorra voy a enviarle unos salvavidas para que Lot y su familia se salven y entonces enviaron los dos ángeles el Señor envió los ángeles y cuando llegaron allí a Sodoma bueno entraron a la casa de Lot y allí estaban platicando y entonces los ángeles estaban hablando con Lot tenemos que irnos de aquí porque esto lo vamos a destruir hay un juicio de Dios sobre esta tierra porque esta tierra se ha pervertido viene fuego del cielo sobre esta tierra esto va a ser convertido a polvo y ceniza y mientras ellos hablaban allí claro ya estaban todos los hombres perversos afuera de la puerta de la casa de Lot desde el más grande hasta el más pequeño y llamando a Lot ¡óyelo! ¡ábrenos la puerta! quiero que esos invitados que usted tiene allá son como que muy guapos y los queremos conocer o sea los queremos tener intimidad con ellos queremos violarles a ellos y Lot les dice no, no hagan esta maldad mejor tengan a mis hijas y hagan con ellas lo que ustedes quieran pero a estos hombres no les hagan este mal oiga ¿cómo sería esa escena aquí, no? ¿cómo sería eso de terrible así? y dice que Lot cuando salió ellos le hicieron maldad a Lot hicieron maldad con Lot y los ángeles extendieron sus manos y metieron a Lot en su casa y entonces le hicieron que esta gente tuviesen ceguera los dejó ciegos y aun cuando y aun cuando esta gente estaba ciega aun así querían seguir con esa maldad en su corazón de tener de tener una violación con los ángeles estaban ciegos oiga como uno uno se espera y no sabes corriendo por otro lado bueno correr no se porque te va a tropezar pero pero igual hace cualquier lo único o lo último que uno piensa es el continuar con ese plan que uno llevaba o que pero ahí la maldad que había en ellos aun ciegos y aun todavía se guían eh hago la puerta oiga y Lot viendo eso con su familia y dice la Biblia que los ángeles tuvieron que jalarlo de las manos y que apurarnos para que salieran de esa ciudad no se le parece eso como a la historia nuestra que aún no se está poniendo lo que está sucediendo en este mundo y parece que como que Dios nos tiene que apurar a que salgamos del mundo que ya no somos del mundo sabiendo que viene juicio sobre este mundo y hoy vivimos esos mismos tiempos de Sonoma gloria a Dios hoy en día no hay que llamarles que son homosexuales no, no eso no se les puede decir es igualdad es igualdad y de momento nos podemos meter en un problema porque si uno predica que gloria a Dios que eso es pecado y que eso va contra la moral y contra la ética que Dios ha establecido entonces nosotros estamos mal y nos pueden hasta denunciar y demandar pero que bueno hermano que que la iglesia del Señor no tiene miedo ustedes tienen miedo no hay miedo porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres cuando dan una alabanza al Señor sacaron a Dios a su familia aunque la muchacha la esposa de Dios miró hacia atrás y quedó convertida en sal y fuego de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra juicio juicio de Dios miren que Dios es amor Dios es misericordioso pero y con todo y eso toda la generación del diluvio pereció y esa ciudad de Sodoma y Gomorra también todos perecieron con todos sus habitantes ¿verdad? también el juicio aquí no también y el juicio en el Calvario ¿saben que la paga del pecado de la muerte? la justicia de Dios reclama la muerte del pecador la justicia de Dios reclama eso pegó tiene que morir ¿por qué ha pecado? pero Dios mismo se dio ese plan para que usted y yo no muriésemos él se manifestó en carne para cargar el pecado de todos nosotros y como hombre como cordero de Dios recibir todo el juicio de Dios en su espalda y allá en el Calvario lo que estaba sucediendo era el juicio de Dios sobre la humanidad sino que la estaba recibiendo Jesucristo gloria a Dios para que usted y yo no muriésemos es como si Jesús el Señor Jesucristo hubiese vivido nuestra vida porque por nosotros nos hizo pecado y allá llegó el pecado de todos nosotros allá la cruz del Calvario y entonces ahora como nosotros estamos en Cristo es como si estuviésemos viviendo la vida que él vivió la vida santa que vivió Cristo allá en el Calvario el juicio de Dios cayó sobre Jesucristo el Señor que bueno es el Señor para que usted y yo no muriésemos gloria a Dios alabanza del nombre del Señor la Biblia dice que cargó en él el pecado de todos nosotros Jesús el Cordero de Dios fue al Calvario y siento santo le hizo pecado y el juicio de Dios cayó sobre él y también viene otro juicio de Dios para este mundo y es la gran tribulación la gran tribulación es el trato de Dios con Israel y el juicio a las naciones que no han creído en el nombre del Señor Jesús y ya eso lo hemos visto ya hemos visto el juicio en la gran tribulación cuando finaliza la gran tribulación el Señor hará juicio a Israel y a las naciones dice que a Israel lo llevará al desierto y allá litigará con ellos como lo hizo con vuestros padres verdad allá litigará con ellos y el Israel que no se haya corrompido pues entrará a ser parte del pueblo del milenio el Israel que lo haya corrompido fuera igualmente con las naciones juicio a las naciones coel capítulo 3 y Mateo capítulo 25 verso 31 las naciones que durante la gran tribulación hayan extendido la mano a Israel para ayudarle pues entonces Dios les permitirá entrar al milenio pero las naciones que no hayan atendido a Israel como lo dice tuve hambre y no me diste de comer tuve sed no me diste de beber estuve en la cárcel en el hospital no me visitaste en el nudo no me vestiste pues apartados de mí ¿verdad? apartados de mí y echados ¿a dónde? al fuego preparado para ¿quién? el diablo y sus ángeles hay un infierno preparado para el diablo y sus ángeles el infierno no es hecho para nosotros pero aquel que no quiera hacer la voluntad de Dios también se va para esa cárcel el infierno es una cosa por el nombre del Señor Jesús entonces ya luego entramos al milenio después de este juicio y las personas que al finalizar el milenio no se reveren contra Dios podrán entrar luego donde lo dice la escritura cielo nuevo y tierra nueva pero aquellas gentes que se reveren contra Dios al finalizar el milenio que hagan parte del ejército de Satanás entonces fuego de Dios caerá sobre ellos les matará al diablo que les engañaba a echarse la echaba al lago de fuego y seguidamente es donde Juan dice vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante de ellos dijeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos vi a los muertos grandes y pequeños gloria a Dios esta es la esta es la segunda eh resurrección ahí no estaremos nosotros en esta resurrección de los grandes y pequeños que estarán delante del trono blanco ahí no es la iglesia la iglesia ya ha resucitado antes verdad los que hayan muerto esta gente será resucitada ahí para qué para recibir el juicio de Dios o sea de mal en peor porque ya lo que viene para ellos es una sentencia pues dice bienaventurado el que no tenga parte en la segunda resurrección porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos esa es la escritura pero miren lo que dice grandes y pequeños no se refiere a que el al que mide dos metros y al que mide solamente treinta centímetros no se refiere a los grandes de esta tierra los ricos los adinerados a los que usted ve en los Lamborghini en los Ferraris a los que usted ve en las mansiones de lujo y que vive una vida de placer lejos de Dios y que muchas veces usted y yo si nos descuidamos el corazón se deja ir por allá por eso la Biblia dice cuando te sientes a comer con un hombre rico ten cuidado de lo que ponga delante de ti y pon un cuchillo en tu garganta porque lo que está delante de ti es pan engañoso amén pan engañoso oiga y yo que soy cristiano en la neverita y la tengo vacía y yo que soy cristiano ni para el auto oiga ni para el bono del mes para transportarte de un lado a otro y yo que hago la voluntad de Dios yo que agrado a Dios y miren los otros allá con su buen dinero con sus buenos coches con su buen empleo como viven de bien venga y esto ¿por qué? y hay gente que hasta esto lo desanima pero Jesús me dijo algo hermano todos los pasajeros que bien hiciera el hombre que ganara todo el mundo que fuera rico un multimillonario pero que pierda su alma el alma vale más que todo el oro de este mundo vale tanto que ¿saben qué? claro que vale un alma ¿saben cuánto vale un alma? dice sangre preciosa eso vale un alma sangre preciosa ni con todo el oro de este mundo se compra un alma nosotros vimos comprados a precio de sangre sangre preciosa no cualquier sangre es sangre preciosa sin mancha sin arruga sin contaminación allá estarán los ricos los que le dijeron a Cristo no yo no necesito de Dios yo tengo mi dinero yo tengo mi familia yo tengo mis hijos que cuento de ir a la iglesia yo no necesito eso eso es para los pobres allá estarán delante del gran tono blanco pero no solamente estarán ellos también estarán los pequeños esa gente que también si han sufrido han sido pobres no han podido darse muchos lujos en esta vida pero aunque han sido pobres de una manera económica de una forma de vida han sido soberbios orgullosos prepotentes porque tampoco quisieron reconocer al gran Dios y al Salvador lo recasaron allá estarán delante del gran tono blanco usted quiere estar usted quisiera estar ahí dice que la tierra y el cielo huyeron de sus medias de poco era ese día de espantos ¿cómo se va a decir eso tan espantoso allá? cuando venga el pensamiento de querer al mundo cuando venga el pensamiento de querer pecar de querer pasear a Dios recuerda si lo hace y que te sorprende la muerte pues allá te encontrarás con Dios cara a cara en el gran tono blanco y allá no quiere conectar bueno estaremos ahí pero de este lado de este lado no para ser juzgados sino para estar aquí con el Señor ahí sentados con Él en el trono ¿verdad? alabanzas al nombre del Señor Aleluya por eso no nos dejemos engañar del diablo hermanos que el diablo quiere engañarnos es el engañador la Biblia lo descubre como nuestro adversario no lo esconde todo lo contrario lo revela ser sólidos y velar porque tu adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar como león rugiente te está buscando para devorarte por ello usted y yo no podemos dormirnos hoy más que ayer debemos estar muy despiertos usted a veces piensa en lo que piensa rara vez lo hacemos rara vez lo hacemos usted a veces no se pone a pensar cosas raras y usted no cae en cuenta oye yo que estoy pensando no hay poder en Jesús en la sala yo que estoy pensando yo que estoy contemplando en esta mente Dios mío en esta cajita que tengo aquí que le estoy metiendo yo a esta mente Dios mío y muchas veces el enemigo está ahí buscando como devorarlos y manda a los dardos manda y y a veces creen uy que coincidencia no coincidencia no es que el enemigo también trabaja y también mueve sus fichas también lo hace por eso es que yo debemos de estar muy despiertos ser sobres y velar estar despiertos atentos vigilar vigilantes con lo que estamos pensando con lo que estemos haciendo con lo que hablamos con nuestra vida el diablo ha engañado al hombre durante toda la época ha venido engañando a la raza humana durante toda la época pero que bueno hermanos que el señor nos ha dado sabiduría y espíritu y descanimiento para no dejarnos engañar de él entonces todos aquellos que no quieran obedecer a dios tendrán que acompañar al diablo en el infierno para siempre no en el infierno no existe dicen algunos la biblia dice que si existe y jesús mismo habló de él alabandas al nombre del señor es que hay gente hermanos queridos que no quiere que exista el infierno no quiere que exista y si hacen alegría no no existe no existe pero hay una mala noticia para ellos el infierno si existe si existe está reservado para el diablo y para sus secuaces para todos los que le quieran seguir a él pero sabe que hermano también hay una buena noticia para nosotros porque así como existe el infierno también existe el cielo y al cielo va a ir este pueblo que ama y hace la voluntad de Dios nos vamos para el cielo nos vamos para el cielo alabanzas al nombre del señor hay gente que dice no bueno si me voy para el infierno no me importa allá está la rumba a mí me lo dijo una vez un año que estaba evangelizando el cielo debe ser algo aburrido oye oye eso que aburrido pero si al infierno va a ir todas mujeres oye ya me voy para allá de cabezas porque allá va a haber rumba allá va a haber licor allá va a haber lo que me gusta a mí allá va a haber cosa buena dicen ellos alguien me lo dijo a mí alabanzas al nombre del señor jesús pero no es verdad la biblia dice que el humo de su tormento sube eternamente al infierno no se va de fiesta ni de rumba al infierno van a ser atormentados yo le dije bueno tú te quieres ir de rumba pues entonces acepta jesucristo porque la verdadera rumba la rumba está en el cielo para el cielo sí que nos vamos de rumba gloria al nombre del señor en el cielo sí que hay una fiesta en el cielo sí que hay fiesta al infierno no se va de fiesta allí es el lugar donde un lugar de tormento donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere la verdadera fiesta está al lado del señor jesús alabanzas al nombre de jesús en realidad el enemigo viene a nuestra vida y busca la manera de atraernos busca la manera de conquistarnos de convencernos pero jesucristo el señor lo dijo el príncipe de este mundo viene y su poder será que levantado pero yo no tengo nada que le pertenezca y esas palabras deberíamos decirla todos nosotros también satanás vendrá a mi vida pero yo no tengo nada que le pertenezca porque yo ya fui comprado a precio de sangre y mi dueño no tiene la más mínima intención de venderme él me ama mucho él pagó un precio muy alto con mi en la luz del calvario y no estamos en venta no estamos en venta y aunque el enemigo venga a nuestra vida apártate de mi satanás tú no tienes parte conmigo aquí no cabe tu espíritu en mi vida en mi casa en mi familia en mi hogar solamente cabe el espíritu santo de nuestro Dios no cabe tu espíritu en mi él viene a querer conquistar a querer atraernos y viene con adulterio fornicación con mentira con drogas avaricia con borracheras con envidias con iras con tiendas con incredulidad con incredulidad él te dice no, no creas a este evangelio tú estás muy joven vive la vida disfruta la vida no obedezcas a Dios después después toma la decisión aleluya mira que estás joven muchacho vive y tú con ese cuerpo oye tú eres bonita tú que haces vistiéndote de esa manera mejor vístete así así nadie te va a echar a mirar así nadie te va a decir que guapa estás te vas a quedar solterona tú vas para monja mejor vístete así gloria a Dios porque cuando uno quiere vender tiene que recibir así se dice ¿no? oye y sabe que uno más tremendo que a veces el enemigo se desfraza como ángel de luz y no siempre esas palabras las escucha uno de gente de afuera no siempre esas palabras las escucha uno de gente del mundo sino que muchas veces dan esos consejitos mismos hermanos dan esos consejitos ¿me entiendes? subele la palma un poquito para que veste piernita mismos hermanos dicen eso ¿qué tiene de malo eso? mire el cuerpo que tiene mire el cuerpazo que Dios le dio mire ¿sí? mismo hermano dice entre más apretada se ponga pues mejor más se le va a marcar oiga y así le van a perseguir más no, aquí estamos hablando cosas que pasan ¿qué pasa? ¿qué cuerpo tiene? mire échese ahí unos ojitos para que ganen puntos mismos hermanos es la gente de la iglesia bien lo dice la Biblia no os hagáis maestros vosotros mismos porque traerán mayor condenación ay hermano tenga cuidado con lo que usted posee a la gente tenga cuidado con lo que usted le diga a alguien porque se lo pueden tomar en cuenta y usted va a llevar parte de eso gloria a Dios hay gente que se hace maestra a sí mismo pero haga así haga esta manera míralo a un joven por ahí le dijeron a un joven que se depilará las cejas a un joven no lo dijo ¿verdad? no, no es malo que se depilá las cejas está joven y lindo y porque se depiló la ceja no va a dejar de ir al cielo que eso no nos consiguió y ese no dijo no, hermano ¿cómo las paredes van a bajar? que Dios nos guarde que Dios nos guarde que cuento viva su vida y le dice al joven no ¿qué se va a poner usted allá a leer la Biblia? métase al gimnasio para que bueno para que coja los musculitos y le ponga las camisillas en el verano y muestre y ahí no si la va a tener detrás de usted y si es posible eche ese aceitito y verá que verá y sí gloria a Dios aleluya y entonces lo que nos estamos alimentando es la vanidad del cuerpo el orgullo la depotencia la soberbia y entonces vemos una generación que ya no está tan preocupada de lo que dice la escritura sino que está preocupada del último peinado que sacó Cristiano Ronaldo para hacérselo también porque es el que venga la moda gloria a Dios ¿sabe cómo se llama eso? se llama incredulidad y el espíritu de incredulidad tocamos la puerta más de uno y no se ha dado de cuenta porque cuando usted empieza a recibir todo eso está dejando de creer en aquel que dice ser santo porque yo soy santo está dejando de creer que seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor es la Biblia no creas a este evangelio vive tu vida pero ¿por qué no levantas su mano ahí donde está? cierran tus ojos levanta tu mano derecha y dile Señor guárdame yo no tengo nada que le pertenezca al diablo yo soy hijo de Dios dile Señor santifícame cada día Señor muéstrame enséñame muéstrame si te agrado tal como soy ahora que hay que cambiar en mi vida que hay que cambiar en mi corazón Señor mira guárdame en mi corazón Señor que mi corazón guarde tu palabra para no pecar contra ti o Dios porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre tal es el y mi corazón quiero que esté lleno de tu palabra de tu conocimiento de tu temor de tu santidad porque yo no quiero estar delante del gran trono blanco yo lo que quiero estar Señor es aturrado como tu amada como tu novia como tu esposa tu esposa vestida de lino fino blanco y resplandeciente por eso levante tu bonidad de la formicación que no ni de formicación conmigo no cuentes mentira conmigo no cuentes envidia conmigo no cuentes drogas conmigo no cuentes conmigo no cuentes porque yo ya le he dado mi vida a alguien y no daré mi vida a nadie más que a ti Señor Jesús no daré mi cuerpo a nadie más que a ti no daré mi mente a nadie más que a ti Señor el diablo no es tu amigo el diablo es lo que quiere destruirte matarte cuántas veces ha intentado quitarte la vida cuántas veces ha intentado destruirte cuántas veces ha intentado acabarte te ha traído desánimo te ha puesto allí en una encrucijada oiga el dijo aquí lo tengo de esta no se levanta de esta no se me escapa ya lo tengo dominado pero no ha podido con nosotros porque cuando era creído que nos tiene dominados oh el Señor es bueno y misericordioso extiende su mano que nos levanta que nos fortalece que nos ayuda que nos impulsa a seguir adelante ¿sabe por qué? porque el Señor nos ama no te dejes engañar del diablo cuántas jóvenes se la cayeron se la cayeron las jovencitas no usted es hermosa usted es mi linda usted está perdiendo plata se la cayeron y allá está vendiendo sus cuerpos allá en una rotonda allá está vendiendo sus cuerpos allá en edificios algunas quisieran salir de ese mundo pero ya están atrapadas allí cuántos hombres se dejaron engañar y hoy perdieron su familia han perdido su esposa a sus hijos cuántos hombres de Dios se dejaron engañar y han perdido su salvación y tendrán que estar en pie delante del gran trono blanco para ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego eternamente y de allí no podrán salir de allí no podrán salir gloria a Dios alabanzas al nombre de Jesús hay gente que quiere burlarse de Dios y hasta lo desafían y le dicen a Dios esta es mi vida y yo en mi vida la vivo como quiero yo hago lo que quiero se burlan de la iglesia se burlan del culto de todo lo que tiene que ver con Dios se han atrevido a desafiar a Dios escuchando un gran testimonio de alguien que decía que como se le murió el hijo sacó un machete y se fue al orillo de la playa y comenzó a golpear la playa así y a las horas que venían las golpeaba y le decía Dios ven y pelea conmigo si eres tan fuerte si eres tan bravo si eres tan hombre que así le decía Dios vení pelea conmigo te llevaste mi hijo ven y yo a mi también si eres capaz y luego se fue por la cantina allá a mofarse a decir desafía a Dios y tuvo miedo de mí porque no me salió al encuentro oye una cosita así una cosita así nomás una ola llega y se lo trata y no se volvió a saber nada de eso y se puso de bravucón y no le pasó nada y aparentemente es como si Dios estuviese con las manos cruzadas y dejando pero ese lo quiero ver en el canto o lo blanco ahí delante del canto o lo blanco a ver que va a ser allá lo quiero ver allá lo quiero ver a ver cómo va a desafiar a Dios hay gente que se burla y desafía a Dios pero crean hermano el Dios que yo tenemos es invicto seguirá siendo invicto él nunca pierde todos han caído deslojados todos los que se han levantado en contra de él en el pueblo han caído deslojados vean los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios tendrán que estar de pie los libros fueron abiertos y otros libros fueron abiertos los libros es donde está escrito todo lo que usted y yo hemos hecho en la vida todo allá hay alguien que escribe todo lo que usted y yo hacemos pero también fue abierto otro libro y ese es el libro de la vida y el que no estaba escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego ¿saben? cuando usted aceptamos a Cristo cuando usted yo recibimos a este Dios tan bueno en nuestro corazón confesamos su nombre nos hacemos bautizar para el perdón de los pecados suceden dos cosas grandes y poderosas número uno todo lo que usted ha hecho y yo he hecho en los libros en los libros que se dan abiertos ¿saben qué hacen allá en el cielo? cogen un borrador y borran todo el expediente porque así como está lejos el oriente del occidente así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones nos limpia nos limpia y sucede otra cosa es que en el libro de la vida usted lo borra en los libros y entonces cogen en el libro de la vida anótemelo ahí también a ese sí, sí, sí anótemelo a Belinda anótemelo ahí en el libro de la vida a Dinabel anótemelo ahí en el libro de la vida también oiga usted se hizo bautizar pues ese día te estaban anotando en el libro de la vida aleluya y ahí tenemos que permanecer porque si Israel que era el verdadero olivo fueron descajados nosotros también podemos ser descajados del olivo del árbol del olivo así como usted y yo fuimos inscritos también podemos ser borrados nuevamente por eso tenemos que guardarnos de cuidarnos descargarnos para Dios alabanzas al nombre del Señor Jesús y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que habían en él y la muerte y el aves entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras ¿saben? todos los pecadores que no recibieron al Señor todos los que no quisieron arrepentirse todos los que prefirieron gozar del pecado y desobedecer a Dios estarán en el juicio no tendrán por que esconderse ¿saben cuántos hermanos? ¿saben cuántos muertos tendrán mal? a raíz de toda la historia de la humanidad si el hombre no ha bajado a la profundidad del océano no ha bajado hasta allá no las conoce ¿saben cuántos secretos guarda ese océano? pues el hombre no puede esconderse ni lo más profundo del océano el mar lo vomitará a todos los muertos aún el aves y la muerte entregarán a sus muertos todos los muertos van a la aves lo que quiero decir es que nadie tendrá lugar donde esconderse ni siquiera en el fondo de la mar porque la muerte y el aves entregarán a sus muertos para que sean juzgados y el que no se ha descrito en el vivo de la vida será echado ¿a dónde? al lago del fuego conclusión está establecido que los hombres que moran sin Cristo tendrán que estar de pie delante del gran tono Dios no quiere que nadie perezca Dios quiere que seamos salvos y quiero terminar con esta ilustración un hombre delincuente buscado por la Interpol Fiscalía CIA hasta el CCI lo buscaba y este hombre muy malo tenía una deuda que pagar y tenía un amigo el amigo que él tenía era un amigo bueno un buen amigo y este amigo era abogado y hasta ese momento no había perdido un solo caso hasta aquellos que podían ser condenados a pena de muerte su amigo el abogado lo defendió y le ayudó y tuvieron la victoria entonces el amigo le dice a su amigo al bandido le dice oye ¿por qué no te entregas la autoridad y yo te voy a defender yo soy abogado yo no he perdido ningún solo caso confía en mí yo te defenderé y entonces el amigo le dice no después me entrego yo no yo no ¿cómo dice eso? después los que me cojan yo no me voy a entregar entrega que ahora que te puedo defender entrégate y no quiso entregarse pasó un tiempo algunos años y claro lo agarraron lo atrapó la policía y entonces claro lo llevaron delante del juicio delante del tribunal para que el juez le juzgara y cuando él entró allá al salón del juicio se llevó una sorpresa y era que el amigo que había sido el mejor ahogado lo habían ascendido a juez era juez y cuando él entró allá vio la cara de su amigo con su sombrero aquí de juez un buen vestido de juez y él dijo uy que buena suerte la mía si es mi amigo me va a defender me va a ayudar voy a salir libre y dice amigo defiéndeme ayúdame me han atrapado me han cogido y el amigo le dice sabes que es lo que pasa que yo te podía defender cuando era ahogado pero es que yo ahora soy juez y ahora lo que yo debo hacer es dictarte tu sentencia si te hubieses entregado antes te hubieses defendido y estarías libre pero ahora soy juez y tu sentencia es esta pena de muerte sabe hermano Jesucristo hoy es nuestro abogado sabe mi amigo y amiga si hoy tenemos un abogado no ha perdido un solo caso y él puede abogar por nosotros no esperes a que él se siente en su silla como el juez porque entonces ya no puedo defenderte ya lo que habrá es sentenciarnos y enviarnos al lago de fuego si hoy no tomamos una decisión ese mismo dios de amor que predicamos será el mismo dios que allá en el gran trono blanco le dirá a los grandes y pequeños echándose al lago de fuego preparado para el diablo y sus amos voy a invitarle que se ponga en pie sabe su lugar en el lago de fuego su lugar y mi lugar está en los cielos al lado de nuestro amado al lado del señor jesucristo dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia vivamos para dios no juguemos a ser cristianos no juguemos con dios dios no puede ser por un lado que van a tomar la ventana señor jesús en esta mañana le damos gracias le damos gracias a jesús oh aleluya oh aleluya oh aleluya te adoramos jesús te adoramos señor y mi vida hay un que no están abiertos en esta mañana para alguien que desee venir a este lugar y decirle señor guárdame señor cuida de mi vida oh dios dame fuerza señor hay un llamado para alguien en esta mañana oh mi dios y mi rey jesús que adoramos jesús aleluya aleluya y mi rey jesús y santidad y donde llegue tu jesús levanta tu mano ahí donde está dile señor aquí está mi vida oh oh aleluya 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 Gloria al Rey, Gloria al Rey Gloria a Jesús Gloria al Señor Jesús Vamos a orar por nuestras familias Oh hermano Si su familia no se convierte a Cristo Tendrán que estar de pie delante del gran trono blanco ¿Cuánto tiempo invertimos para orar por ellos? ¿Cuánto tiempo invertimos para aclamar a Dios por ellos? Que Dios los guarde, que Dios los ayude